Si hoy nos fijamos toda la oferta crediticia, el Fondo Mi Vivienda es un instrumento muy potente, conglomera casi el 30%, antes yo decía una cifra más baja, pero ahora es mucho más alta, el 30% de la oferta inmobiliaria de crédito que se mueve bajo mecanismo de crédito pasa por el Fondo Mi Vivienda. La persona que gana 1.000 soles puede adquirir un inmueble de 67.000 soles aproximadamente, tendría que juntar una inicial de aproximadamente casi 7.000 soles, 6.700 soles, y nosotros le subsidiamos su cuota inicial agregándole un bono de buen pagador de 7.000 soles. ¿Qué evaluaron el monto para poder subir el bono? Bueno, lo que pasa es que ese es un tema muy sensible, va con las estructuras de ingreso, con aquí en bancas y con los ejercicios previos que nosotros hacemos. Si estamos de acuerdo en que a lo largo de 15 años no se ha actualizado este instrumento, hay que generarle además, buscar un mecanismo que lo actualice permanentemente, es decir, ponerlo tal vez en referencia a las UIT, sino como un monto fijo. Hoy el rango de las viviendas que pueden ser bancadas con los mecanismos del Fondo Mi Vivienda se mueven entre un horizonte desde, digamos, 60.000 soles que encuentras viviendas hasta casi 280.000 soles. ¿Qué pasa si tú abres sin aumentar el valor del bono y le dices, no, podemos ir hasta viviendas de 300 y algo más? Entonces, eso es un tema que no necesita una ley para cambiar eso, sino es simplemente una decisión del acuerdo de directorio del fondo. ampliar el rango de viviendas, ¿no? Es decir, ahora ya no es hasta 280.000 soles, sino vámonos a 300 y algo. Ni menciono la cifra porque, para que no me tome. Entonces, eso tiene que también decidirlo técnicamente el fondo. Pero eso no requiere acuerdo de ley ni decreto supremo, etc. En principio sería más de 300.000. En principio, sí. Ahora, allí es probable que ya la subvención sea incluso inferior a 5.000 soles.